A ver, a ver, a ver, somos la generación de la información, tenemos todo a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que necesitamos conocer. Por eso creamos esta comunidad, para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samanta, yo soy Fer Althussar y yo, Daniela Oliveira. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vosferos. El día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que a todo mundo que es de la era digital ha pasado. ¿Qué? El ciberbullying. Este acoso, violencia, todo a través de redes sociales e internet. Pero para profundizar en este tema tenemos a dos mujeronas. Rebeca Schurenkamper y Tania Arestegui. Ella es la fundadora de Vale la Pena. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Gracias. Gracias. Es un tema muy serio, ¿no? El ciberbullying, el suicidio. Creo que cada vez es más difícil y creo que como ustedes, unas personas admirables que estén todo el tiempo recordándonos que no estamos solos, ¿no? Que no nos pasa a pocos. Que es algo que yo creo que la mayoría, 99.9 de las personas, sufrimos de ciberbullying, sufrimos de acoso y por eso creo que es tema de hablar, tema de conversación, analizar, ver qué está pasando y por qué también en México somos de los países que más lo sufrimos los jóvenes y no está bien. Exactamente. O sea, el suicidio es un tema bastante grave y, bueno, el superbullying, la consecuencia más grave que puede tener, pues es justamente el suicidio. Entonces, sí es un tema importante poner sobre la mesa porque anteriormente era tabú, ¿no? O sea, decir, no, no digas, no menciones eso porque vas a dar ideas, porque se le va a ocurrir, porque esos temas no se tocan, ¿no? Entonces, qué bueno que dan espacio para tocar estos temas, ¿no? ¿Y cómo surge Vale la Pena? Pues Vale la Pena empezó hace tres años. Sí, o sea, ya en enero cumplimos tres años. Desde meses antes de que surgiera, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, yo cuando estaba estudiando la carrera, todo lo que estudié, todo lo que fui viendo a lo largo, pues, de toda la licenciatura, temas con profesores y así era, ¿cómo tratar cuando hay un problema? ¿Cómo ya cuando estamos hablando de un trastorno grave? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarlo? Y no había gente, o sea, bueno, sí había, pero no se hablaba tanto de temas de prevención. O sea, todo era de ya cuando estamos en la situación muy grave, ¿qué es lo que se va a hacer, no? Entonces, yo dije, bueno, a ver, ya estoy pronto a acabar la carrera. Me parece importante tratar, pues, problemas de salud mental importantes. Digo, justo para eso estudié psicología, porque me gusta ese tema. Dije, no, o sea, es importante que lo veamos desde antes, desde la prevención. Evitar que llegue la persona a tener la ideación suicida, a ya estar al borde de la muerte, a estar internado, a estar en una situación de vida o muerte, ya sea con otro tipo de trastorno. Dije, bueno, a ver, voy a buscar chamba en algo que se dedican a hacer prevención. Y me puse a buscar, ¿no? Entonces, fue como de, pues, buscar e investigar quién se dedica a hacer prevención en México y nadie. No encontré a nadie. Encontré asociaciones gringas que yo de que, oigan, pues, no sé si quieran como hacer una sucursora aquí en México. No, pues, ahorita no estamos interesados. Entonces, ya como que empecé con la cosquillita y dije, no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y en ese momento yo no tenía como la intención de hacer como tal vale la pena como es ahorita. Fue como, a ver, yo desde mi postura, desde donde estoy, desde lo que puedo hacer, desde la situación de que, pues, todavía no acabo la carrera, todavía, pues, no soy una psicóloga titulada, ¿qué puedo empezar a hacer, no? Dije, bueno, voy a hacer una cuenta en Instagram que se dedique como a contrarrestar todo este contenido negativo porque no sé si están como muy enteradas de unos ciertos hashtags que incitan al suicidio y al cutting y a los trastornos alimenticios. Estás hasta desde Tumblr, yo me acuerdo de Tumblr también. Yo no, yo no sé, yo no sé de eso. Yo tampoco, a ver, contexto. Sí, o sea, hay ciertos hashtags que tú los buscas y cuando se te desplega todo, todas las imágenes al respecto, son imágenes muy oscuras, blanco y negro, poco color que hay, pues, suele ser rojo por sangre y que te insisten a suicidarte, ¿no? O sea, te dan tips, te dan tips, te ponen imágenes de cómo cortarte. Es que yo era súper emo, la verdad, pero nunca llegué al punto de hacer coaching, o sea, como que sí, era depresiva, wey, mis emociones. Pero, Ken, yo tengo 26 años y según yo, high five, o sea, empezó cuando yo tenía como 10. Yo iba en quinto de prima. Sí, yo usaba high five a los 10 años. Sí, yo también 10 años. ¿Y tú estabas ahí en high five a los 8? Güey, en mi clase de informática me metí a high five a poner la canción de My Chemical Romance en mi perfil. Me viera MySpace. No, era high five. No, era high five. Güey, sí, o sea, neta, era como la rechazo. Y antes estaba Metro Vlog. Sí. Bueno, también las siempre. Estaba la paz. Sí, sí, sí. Pero el punto es que ahí. Era como más barrio. Como publicaciones de que no vale la pena, suicídate, córtate, o cómo, cómo podías arrancar la navadita. Ah, o sea, te dan consejos. Y es lo grande. Sí. De que tú eres muy chiquito y no somos conscientes de cuánta gente tan chiquita está en redes sociales. Sí. Y más ahorita. O sea, si nosotros teníamos que, cuando dijiste 10 años en high five, ahorita yo tengo primas que tienen 11 años y TikTok son expertas. Facebook, Instagram y todo. Y eso es lo que está cañón, lo que incitan y son los hashtags que tuviste. Sí, ahora sigue lo mismo, nada más que ahora se pasó a este formato nuevo que es Instagram para las generaciones más chiquitas. Sí, entonces justo empezaron. O sea, detecté estos hashtags a partir de una investigación que hice para un proyecto final. Dije, bueno, a ver, si esto está pasando en redes sociales y es el contenido que está recibiendo la gente, pues qué hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cuenta en la que sepa contenido positivo, contenido que fomente la salud mental, que fomente el ir a terapia, el ir al psiquiatra a recibir tratamiento, utilizando estos mismos hashtags, ¿no? Entonces cuando una persona buscaba esta información, pues le salía una publicación de vale la pena, ¿no? Entonces así fue como empezó y empezamos a crecer, pues en seguidores. Bueno, en esa época nada más era yo. Y ya después después empezamos, ¿eh? Yo todo, mi sequito. En esa época solo era yo. Entonces yo empecé a subir cosas, empecé a tener, pues, pocos seguidores en esa época. Y de esos seguidores hubo gente que fue como de, oye, pues vi esto que publicaste, me llamó la atención, quiero ir a terapia. Y yo, ah, pues, conozco una persona que te puede dar terapia. No, pues es que fíjate que no tengo para pagar la ayuda. Bueno, o sea, es una realidad, lamentablemente, que la salud mental, particularmente en México, es un privilegio, es muy cara. Es muy cara. No la cubren los seguros, ¿no? Entonces no es accesible para todo el mundo. Y es la más importante. Sí. Está cañón. Y yo tengo una pregunta con base a eso. ¿Qué pasa con estas asociaciones como el DIF, que dan terapia gratuita, realmente si le dan el interés a que la mayoría del público, de la gente que vive en México, tenga un servicio digno o la verdad no? A ver, si hay el interés, o sea, hay muchas instancias, como mencionas, el DIF, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE, ¿no? O sea, que son cosas de gobierno que sí tienen, pues, el interés por dar la atención. Pero no, o sea, no logran abarcar todo, pues, a toda la población. Sí, es que somos demasiados. O sea, somos muchos. Mucha gente y hay comunidades, o sea, que no llega la información, hay escuelas que no llega. Siento que no pueden abarcar tanto y que necesitan más como impulso y, pues, somos tantos que no pueden. No, no, no llega. O sea, entonces empezaron, vale la pena, y empezaste tú a hacer este, también esta herramienta, como este punto, donde la gente hasta te escribía para que tú le dijeras con quién ir, con quién hablar, ¿no? Como decir también, siento que está muy tonto el tabú de, es que no voy a terapia porque no estoy loco, no me ha pasado nada. Ay, no, ya fue. Somos seres humanos tan complejos, nos traumamos de todo, perdón, pero sí. A lo largo de la vida estamos viviendo tantos años con tantas cosas, tantos sucesos, que todos, o sea, deberíamos ir a terapia. Yo también pensaba como que no necesitaba terapia y un día dije, de verdad, como que empecé a meter el tema y dije, voy a terapia porque, huevo, tengo un chingo de cosas que necesito trabajar. Claro. Y desde que voy es como, no la suelto, es de que, es mi roca, o sea, ella me va a decir todo y yo me voy a dar cuenta y me voy a conocer de una manera que no había explorado, ¿no? Como tan profunda de que, igual hay cosas que tú sabes, pero no, hasta que alguien te las dice, dices tú, a huevo, sí. Sí. Claro. Sí, te animas. Sí. Te cae el 20, ¿no? Entonces yo sí creo que es fundamental que todos, todos vayamos a terapia. Pero ahí va con el punto de Tania. ¿Qué hiciste para esta sociedad, bueno, esta parte que no tenía dinero para pagar una terapia? ¿Cómo las canalizaste a...? O sea, lo que hice fue generar alianzas, o sea, yo llegué, en ese momento pues eran, prácticamente puros profesores míos. Yo seguía en la carrera, ¿no? Entonces yo llegué con profesores de que, oigan, pues estoy desarrollando este proyecto, pues es una página en Instagram y hay gente que pidiéndome terapia, pero que no tienen dinero para pagarla. No, a ver, dile que me marque y ya veo, este, pues un estudio socioeconómico para otorgarle, pues algún tipo de descuento, ¿no? Entonces fui haciendo alianzas con profesores en ese momento, después ya con más personas, con más clínicas. Entonces terminamos armando una red, sí, está padre. Increíble. Terminamos armando una red, pues bastante amplia de terapeutas, de psicólogos, estamos trabajando también para incluir psiquiatras, también nutriólogos, sobre todo cuando llegan, porque llegan muchos casos de trastornos alimenticios. Entonces también, ¿no? Incluir, pues, o sea, estos especialistas. Entonces así fue como se fue armando y ya actualmente, ya no soy sola yo, ya somos varias personas, ya tengo varias psicólogas que trabajan conmigo en Vale la Pena y ya también ellas dan terapia. En este momento, pues, es todo vía digital, o sea, prácticamente es una clínica virtual en el que, pues, se brinda la atención a precios, pues, bastante accesibles. Oye, qué increíble, qué honor tenerte aquí, ¿eh? Sí. Y Rebeca, de tu parte, yo necesito preguntarte muy directamente porque lo has hablado mucho, que sufriste de, yo creo que más de un año, de un buen rato de ciberbullying muy denso y que en realidad, pues, todos podríamos decir como, ay, no pelar esos mensajes y todo, pero hay un punto en que ya no puedes, son demasiados y sí, o sea, no se dan cuenta el impacto que tiene una persona, que aparte está en el anonimato, con una persona que en realidad existe, que si hay alguien, una mujer atrás, que está leyendo todo lo que le estás escribiendo. Entonces hay que ser más conscientes del odio que estamos incitando y creando para una persona. Sí, totalmente. Pues, yo cuando viví todo eso de que me mandaron todos los mensajes de opinando sobre mi cuerpo, mi familia, de cómo soy y todo, no lo había entendido tan bien hasta este año, que ya fue como cuarentena, estar en paz, empezar terapia y todo. Y cuando retomé terapia fue cuando me di cuenta que nunca había tratado este tema de ciberbullying y de lo mucho que me había afectado. Y por eso también quise hablar más de eso, porque no te das cuenta de las palabras, el peso que tienen, o sea, tanto buenas como negativas, ¿no? Alguien puede tener un problema con su cuerpo y te pueden decir gorda y tú solita te sugestionas y te lo empiezas a creer, te lo empiezas a creer, pero también puedes que no tengas un tema con tu cuerpo y no te pesa, pero depende a cada persona. Y yo es algo que sí me pesaba y no lo había querido aceptar hasta hace poquito y que me di cuenta que alguien opinaba algo de mi cuerpo y me llamaba mucho y me sentía muy mal. Y este año fue cuando lo empecé a tratar y fue como, bueno, estoy aceptando mi cuerpo y por qué me afectaba tanto por todos estos comentarios que nunca traté, que sí es grave el ciberbullying en internet. Para figuras públicas, para artistas, para escuela y para todos es muy fuerte. Es un tema muy delicado. Sí, todos somos humanos. Todos tenemos sentimientos. Ajá, exacto. No por ser figura pública o porque seas Kanye West, no te va a doler. O sea, estoy segura de que a todos, todos tenemos problemas y todos necesitamos terapia o ayuda o... Y sí vemos sus mensajes. O sea, yo creo que piensan que no los vemos. ¡Sí los vemos! ¡Sí los vemos! Sí, sí los vemos. Por más que no queremos leerlos, salen. O sea, porque estás viendo positivos, positivos y justos. Si te dan en algo que tú no has trabajado, te duele. O sea, te afecta mucho. ¿Así fue como llegaste a Vale la Pena? Pues no. ¡Cuelo, cuéste! Pues yo conocí a Tania porque es prima de uno de mis mejores amigos. Entonces nos conocemos ya de toda la vida. Y cuando Tania empezó con Vale la Pena y que empezó con redes, me acuerdo perfecto que me llegaban a mí muchísimos mensajes, también yo creo que a ustedes les pasa, que te piden ayuda, ¿no? Que es como, oye, es que, no sé, Fer, te veo y quiero que me ayudes porque me siento muy triste. Y a mí me empezaron a llegar muchos mensajes así y me acuerdo de uno que me llegó que dije, no, ya no puedo porque yo le estaba contestando. Y por estarle contestando, me di cuenta que no le estaba ayudando. Y mi hermana es psicóloga, entonces yo le contaba a mi hermana y mi hermana era como, no, es que tú no eres psicóloga, no le puedes decir esto a una persona porque tal vez esta persona lo va a interpretar como otra cosa. Y fue cuando me acerqué con Tania y Diego me había contado, ya me habías contado tú. Y fue cuando te dije, wey, quiero ayudarte, o sea, ¿qué hago? Y tú, pues vamos, hay que subir cosas y empezamos a subir y a subir y a subir y empezaste a hacer como la primera conferencia. Que pinté las playeras, ¿no? Sí, pintaste las playeras. Llegaban, compraban las playeras y yo las pintaba. Y fueron muchos, o sea, fue mucha gente en esa, en la primera. O sea, como que iban y... O sea, entraban y salían. Entraban y salían, entraban y salían. La primera no fue tanta gente, en la segunda ya triplicamos público, pero sí. Ajá, en la primera me acuerdo perfecto que una niña me dijo como, ay, gracias a ti, entré a terapia y todo. Y fue cuando dije, no, ya, de aquí soy, de aquí voy, mi corazón está con vale la pena siempre. Porque creo que es importante el también hacer conciencia de que no somos expertos y no podemos dar consejos de cosas que no sabemos. Entonces, es algo que también digo mucho y pues mandarlos con gente que sí sepa. Entonces, así empecé con Tania. Sí, así llegó Rebe. Desde el principio confió plenamente en el proyecto. ¿Y qué se hace en estos casos? O sea, ya como que bajándolo más a tierra, ¿no? Si alguien nos está escuchando que sí, que sufre de cyberbullying muy cañón y que se siente acurralado. O sea, que sí, o sea, como decirles, hay una luz después del túnel. O sea, tranquilo, todo va a estar bien. O sea, justo sea la parte de prevención, ¿no? O sea, para el tema del cyberbullying, a ver, es un tema muy complejo, es un tema pues bastante nuevo que hemos tenido que ir aprendiendo a cómo manejarlo. Porque pues antes el bullying era cuando ya estabas en la escuela, salías de la escuela, ya te dejaban de molestar, llegabas a tu casa, estabas feliz, tranquilo. Sí. Sí, claro. Oye, antes ni siquiera tenía un concepto. O te cambiaban de escuela. O sea, no era el bullying, solo era... Te molestaban. Me molestan, me pusieron un apodo, me dicen gorda, gordo, lo que sea. Sí, los papás eran como, pues ni modo. Ah. Defiéndete, hijito, pédale. Sé más cabrón, casi, casi. Sí, claro. Oye, pero Tana, yo antes aquí quería dar un dato súper duro. Por ejemplo, desde que existió el smartphone, ¿no? Fue cuando empezaron a subir los suicidios en jóvenes. Esto es dicho por la OMS. Sí. Por eso empezó esta, o sea, el cyberbullying salió de las redes sociales de cuando existió el smartphone, ¿no? Sí, o sea, efectivamente, o sea, el cyberbullying se da a partir de las redes sociales, el smartphone, Por eso es cyber. Wi-Fi, Metroplug, todas esas, o sea, como que ahí fue cuando empezó. Entonces, la forma de trabajarlo, uno es, pues sí, o sea, hablarlo, si alguien te está molestando, o sea, si tú estás en la escuela y tienes compañeros que te están haciendo cyberbullying, o sea, pensando como en niños más chiquitos, ¿no? O sea, pubertos, por ahí. Sí comentarlo, sí decirlo con tus papás, si es necesario, pues con la psicología de la escuela, con tu maestra, o sea, para que se tomen como las medidas pertinentes y ya una autoridad como intervenga. En lo personal, sí, es mucho trabajo personal, mucho trabajo terapéutico, como decías, y cuando estás como ya en una situación en la que ya es un tema que no estás pudiendo manejar, porque podemos pensar el cyberbullying nada más de que, pues, me están molestando, me dijeron que salí gorda en la foto, me dicen que nada más me pongo filtros porque estoy muy feo, ¿no? O sea, pensando... No, hay mensajes de muérete, ¿no? Sí, también, ¿no? O sea, cuando llegan estos mensajes, este, o sea, justo iba a pasar esa parte, ¿no? O sea, de que no solo es eso, o sea, también son mensajes ya más fuertes de muérete, haz esto, mejor. Sí, de que no comas, este. Sí, no comas. Entonces, ahí es cuando ya se puede detonar un trastorno mental. Y mencionabas las redes sociales que son comunes en cyberbullying y cómo iniciaron, como Hi-Fi, Metroflug y todo esto, pero también hubo un lapso en el tiempo del internet que existieron redes sociales que eran anónimas, como Ask.fm y Secrets. Y en ese momento, o sea, estadísticamente se incrementó lo que llamamos cyberbullying a una red de qué poder te da el anonimato, nos da una facilidad de expresión, de atacar, de juzgar, de amenazar. La jaula. La jaula. La jaula. La jaula. ¿Quién es de la escuela, no? Yo hacía encuestas, así. No. No, pero yo ponía así de que, ¿quién es la más guapa? Feraltuzar. O así, otra que. Ponías tu nombre. O Feraltuzar. Y yo votaba así de que, Feraltuzar. Porque sí, luego me hacían cosas feas. Es que te voy a decir, a mí me hacían mucho bullying en primaria. Y a mí sí me afectaba, cabrón, porque, no sé, qué pinche flaca, anoréxica, que salía en comerciales y era una querida presumida y así. Me daba, en vez de darme para arriba, ¿no? Yo era una inseguridad muy cañona. Yo en la mañana hasta casi, casi me escondía para no ir a la escuela. Entonces, veía la jaula y me habían, o sea, alguien me odiaba y ponía muchas cosas de mí bien feas. Entonces, yo como para contrarrestar esto, pues, literal, fue como mi manera de, pues, estaba bien chiquita. No, aparte de primaria. Ahorita que estás diciendo primaria, como que. Primaria, ¿eh? Estamos bien, estaba bien chiquito. Cuarto de primaria, güey. Sí. Y también eran cosas como dices tú, bien, o sea, no era de, es fea, tú sabes, fea. Es que. Sí, no. O sea, cosas bien feas, la verdad, o sea. Yo ahí en la, ¿no se acuerdan de School Fusion? No. No. Bueno, era tipo, es que yo soy, creo, un poquito más viejita. Pero antes de la jaula, había School Fusion y ahí era anónimo y entonces te ponían y ahí fue la primera vez que me dijeron, zorra. Ah, ok. Aparte que. Ay, zorra. Aparte es feo. Cuarto de primaria. Cuarto de primaria. Entonces yo me metí a internet. ¿Cómo vas a hacer zorra? Sí, no, güey. ¿Cómo vas a hacer zorra? Exacto. Ahorita que me dijeron zorra. Güey, lo busqué. Estás traumada. Dije, animal. ¿Qué zorra? Ajá. Y entonces le pregunté, no encontré nada. Y entonces le pregunté a mi papá, ¿qué zorra? Me dice, no, es una niña que se acuesta, no, no que se acuesta, perdón, que está con muchos niños a la vez. Y yo, pues yo sí tengo un buen de amigos. Ay, no. Así, entonces dije. Tuve que soy una zorra. De que en tercera de primaria. De verdad, sí fue como, maybe si soy zorra. Pero imagínate en cuarto de primaria. Y qué fuerte que, o sea, te lo creías. A este poder de la palabra, lo que decías. No, ¿y qué pasa cuando un montón de gente te está atacando, no? Por decir, a mí no me tocó esa red social, amiguita, pero a mí me tocó Ask FM. Y la gente me ponía, pues, cosas bien feas, ¿no? O sea, en ese tiempo ser LGBT no era tan aceptado. Y me ponía como, ¿te gustan las mujeres? Porque los hombres no te pelan, eres una lesbiana macho, ¿recuerdas? Que me estaba sacando. Y como todo así, bien feo. Y yo decía, güey, no quiero que nadie sepa que me beso con mujeres. Entonces, todo, como que todo eso me hizo como tener una homofobia internalizada en mí, o sea, pero muy, muy cañona. O sea, por eso a mí salir como del clóset me costó un chingo, güey. Pero porque mucha, o sea, ese cúmulo de gente que te dice una y otra vez de una manera te hace que te la creas. Y eso está muy fuerte. Y no sé si ahorita sigan existiendo redes sociales anónimas, la verdad. Sí, sí, sí. Desconozco. Pero creo que esas son muy malas. O sea, pero también hacen cuentas anónimas. Sí, pero como que en cierto punto Instagram trata de regular, ¿no? El hecho de que tienes que dar un nombre, una fecha de nacimiento. O sea, aunque todos podemos hackear. ¿En qué momento? A ver, también, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a tener el tiempo como esta parte del bulleador? Mucha gente. El que hace bullying para, o sea, yo entiendo las cuentas que más me critican es de que o sea, las bloqueo y yo sé que es la misma persona que me va a hacer una cuenta. Como, mi amor, o sea, ¿me odias o me amas? O sea, ya no entiendo. O sea, ya literal es como, güey, halago. Es que tanto de tiempo invertido en mí para decirme esta pendejada y así. Sí, sí, sí. Pero aquí lo cañón es que sí te pegan tanto que las recuerdas. Sí. Sí. Es que es muy difícil. Hasta la manera en la que escribe, ¿no? Que digo, es la misma persona. Es que es lo mismo que lo del poder de las palabras, que hay algo que hace que lo recordemos. Y eso está fuerte. O sea, es lo que tenemos que trabajar, que llevamos arrastrando desde hace años, que no podemos trabajar porque, no sé, o sea, está cañón todo el tema de... ¿Por qué no vamos a terapia? Sí, ¿por qué no vamos a terapia? Pero, o sea, yo ahorita que estoy yendo mucho a terapia ya es como, veo comentarios y ya bloqueo, bloqueo, bloqueo. O sea, ya trato ni de recordarlo, pero de todas formas sí te sigue afectando. O sea, es un trabajo constante. O sea, ¿qué no le va a afectar que alguien le ponga esas cosas? O sea, no nos vamos a acostumbrar nunca a personas que nos tienen tanto odio porque es como, justo es hasta, ni siquiera me conoces. O sea, incluso hasta en la escuela decías, pues eran mis compañeros de la escuela, de clases, ¿no? Estas personas no saben quién soy, no me conocen, no, o sea, no tienen ni idea. Como, ¿por qué me dicen esto? Sí. Es feo. Sí, sí es feo. Pero regresando al tema, entonces, si estás sufriendo por esto, ¿qué les podrías decir? Que busquen ayuda, ¿no? O sea, esa siempre es la clave. Porque no es necesario, o sea, ya deja tú de que puedas o no puedas. O sea, no es necesario que enfrentes el problema tú solo. O sea, no es una batalla que tengas que pelear por tu cuenta sin que nadie te apoye. Porque, pues, a ver, nosotras aquí todos ya somos mujeres adultas y podemos manejarlo, pero pensemos en una niña, niño de 12 años. Sí. O sea, que no tienen tanta información. Que estabas chiquita. O que tienen tanta información que no saben ni cómo. Ah. Que tienen demasiada información. Es que a nosotros nos tocó otros tiempos. No había con quién me acercara de qué y me están diciendo, ¿a quién le iba a decir? A mi papá. A mi papá. A mi primo. ¿Qué poca es? No. ¿Qué poca es? No. Simplemente nadie entendía, o sea, de los usuarios no entendíamos bien el funcionamiento de las redes sociales y por qué surgía este odio en redes sociales. Era algo desconocido que era como, pues, maybe hasta los psicólogos todavía no, no, como que canalizaban bien el hecho de que, güey, hay tanto en el internet. O sea, porque, pues, eran tiempos más oldies. Pero ahora tenemos, pues, los psicólogos están actualizados, psiquiatras, todo, organizaciones, fundaciones, que ya no hay excusa, entre comillas, para, pues, no buscar ayuda. Y creo que de ahí se deriva lo de generación de cristal, ¿no? Porque según esto, como antes no existía ni la palabra bullying, y eso hace dos años, doce, doce años, perdón, que existe la palabra bullying, ya sabes. Y se empezó a ser súper popular por la televisión, la parte del bullying. Pero ya ahorita que ya existen esos términos, que ya podemos canalizar eso, ya nos llaman la generación de cristal, porque necesitamos terapia por todo, pero realmente es la salud mental la que necesitamos. Y siempre había estas personas que decían como, pero si el bullying siempre ha existido, solo le pusieron otro nombre. Oye, qué bien, porque el molestar a alguien, como antes se decía, no estaba, no era algo normal, ¿no? El que tú ya no quisieras levantarte para ir a la escuela, no es algo normal. Y justo es esta parte, tú no sabes a qué nivel va a llegar o qué nivel está afectando a esta persona, porque todos somos diferentes. Igual, alguien neta no puede con eso y llega a puntos donde, puta, se ve el suicidio, ¿no? Que es como, bueno, 30 reasons why, a la niña la buleaban y se acabó quitando la vida. Entonces, no es un juego el bullying, no es un juego. Y qué bueno que tenemos estos términos más fuertes y más claros de que el molestar, como el que se decía, siempre ha existido, pero qué bueno que ahora un término que dice, ay, esto está mal, ser bullying está mal, molestar está bien, escribir está bien, ¿no? Como ponerle el nombre a las cosas. Antes, antes era como, ah, pues tú eres el que molesta a todos. Sí, eres el popular. Sí, el popular. O sea, realmente es algo que ahorita como que me tiene la cola entre las patas, porque, pues yo en un tiempo de mi vida. ¿Tú fuiste la buleadora que buleaba? Sí, güey, yo buleaba muchísimo. Sí se te notó. ¿Y por qué? Cuéntanos tu experiencia de buleadora. Ya contamos nuestras experiencias de que nos buleaba. La neta no, cero me pone orgullosa, pero quiero como hasta recapitular el por qué lo hacía. Yo creo que lo hacía porque yo en ese momento tenía un sufrimiento muy profundo de mi familia. Y entonces yo veía a las demás personas sufriendo por niños. De que, ay, es que no me pela ese. Y entonces yo veía que se cortaba las venas. Y yo decía, ¿no es que te estás cortando las venas porque el niño de tercera o secundaria no te pela? A ver, a mí me está pasando eso y yo por eso me estoy cortando las venas. Entonces ahí era mi, ay, güey, eres una emo. Eres esto, güey, no, no. Güey, Daniela me hubiera buleado duro, güey. Yo solo que no fui con ella a la escuela. No, y realmente todo esto desencadenó, no, o sea, que hasta una persona se haya mudado de lugar. Y hasta lo digo así como, pero de hecho, después tomé un curso de coaching ya a los 21 años. Eso fue a mis 14 años o 12. Después tomé un curso de coaching de esos que te enrolan, que tienes que ir porque eres amiga de esa persona. Dices, bueno, ya estoy aquí, ya no modo. Entonces fui y la fase final era pedirle perdón a esa persona que más habías lastimado. Y todos le pidieron perdón a sus papás, a sus hermanos, a su mamá. Y yo me acordé de esta persona, de mi infancia, de mi adolescencia. Y le marqué, o sea, la persona que más me odiaba en ese mundo, le marqué y le dije como, oye, perdón, perdóname. La niña se puso a llorar. Me dijo, no sabes cuánto tiempo esperar esta llamada. Sí, fue algo que, o sea, en mi vida detonó muchísimas cosas. Ay, güey. Sí, está bien, está bien, está bien. Yo también. O sea, como, y entonces sí, de ahí, desde ahí cambió la relación con mis hermanos. Cambió la relación con muchísima gente a la que realmente era como, tú cállate gorda, tú cállate. O sea, porque era como, a ver, no todo el mundo tiene que sufrir igual que tú. O sea, todos tienen un proceso de sufrimiento y no por eso él es más o menos. Y entonces, pues, bueno, eso fue. Y fue como pedirle perdón a esta persona que yo sabía que le había hecho tanto daño. Ay, güey, qué bonito. Qué bonito, sí. Me dieron ganas de abrazar. Ay, también. Pues creo que también el tema del buleador es algo que hay algo que trabajar y es lo que tú viviste. Que algo tenías tú tan adentro de ti que tenías que trabajar. Que también tenemos que ver en los buleadores, en la gente que está molestando. Algo tienen ahí que también pueden llegar al suicidio o algo. No sé si vieron la película de It, el buleador número uno, que bulea tanto y que dices, ay, lo odio, lo odio. Pero de repente la historia te pasa a la vida real de él, de cómo era su vida en ese momento. Y dices, no manches, pobre de él. No tanto del que bulea. El que bulea, pues bueno, o sea, también pobre. Pero lo que vive ese niño... Está como el otro la cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda. No, tampoco me gusta juzgar de que, ay, es que el buleador, el buleador. No, porque de esta parte obviamente no es justificable. Sí, no, no. Pero en ese momento, ¿cómo un adolescente, cómo un niño puede canalizar tanto sufrimiento? Claro. Claro, y es lo que las escuelas luego no entienden, que es como, ay, sí, expulso el buleador, ¿no? Sí, sí. En vez de enfocarse y decir, a ver, ¿qué pasa con esta persona que tiene que hacer esto para lo que quiere hacer? O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay que solucionarlo, hay que solucionar este problema para ayudarlo. Y así ayudar a los demás. Que son, las escuelas creo que no están entendiendo mucho, o por ahí van. Sí, o sea, es que no se trata de crucificar a alguien, ¿no? Exacto, exacto. O sea, porque también el buleador tiene, o sea, el caso que tú dices, o sea, la situación en mi casa era tan difícil que como que mi manera de enfrentarlo, de canalizarlo, era pues como lastimando al otro. Sí, pues es una defensa. O sea, era como tu mecanismo de defensa. Entonces, el buleador tiene detrás de un background, que es lo que lo está llevando a actuar de esa manera. Entonces, también es entender qué le está pasando a él. Sí, es entrar desde la raíz. ¿Y cuál es la manera correcta en la cual podrían, pues, trabajar las escuelas, los psicólogos de las escuelas, cuando detectan que alguien es un bully? O sea, el proceso en una escuela, o sea, con las psicólogas, sí es realizarle ciertas entrevistas, ciertos, o sea, como cuestionarios que te ayudan a determinar si hay alguna patología, algún tema neurológico, lo que sea. Porque es un trastorno mental, una cuestión así, tiene, o sea, las causas orgánicas es de que tu cerebro no está funcionando de alguna manera, te falta un químico, las neuronas no se comunican adecuadamente, algún daño estructural en alguna parte del cerebro. Entonces, tienes que como descartar esa parte, ¿no? Como la parte neurológica. También ver si es una cuestión psiquiátrica, si es una cuestión de que tu background familiar, social, te está haciendo detornar de esa manera. Entonces, tienes que explorar como, pues, como especialista de la salud mental, todas estas áreas, y una vez ya que sabes como por dónde va el problema, ya lo, pues, ya intervienes, ¿no? Entonces, sí, el psicólogo de la escuela, pues, sí tiene una chamba enorme de, o sea, de hacerle, pues, los estudios pertinentes y mandarlo con quien tenga que... Yo creo que no debería de haber ni siquiera un psicólogo, ¿no? Más. No, no. Eso es lo que he platicado mucho, o sea, yo creo que uno en una escuela, o sea, escuelas grandes, ¿cuánto genera? O sea, en mi generación, por ejemplo, en mi escuela éramos dos salones de 60 personas. Sí. O sea, 120 personas, un psicólogo, multiplícalo por tres, por primero, segundo y tercero secundaria. No, ahora, fíjate, la mía. Cuarto, quinto y sexto prep, o sea. Éramos A, B, C, D, F, G, hasta la G, de 30 personas de esos salones, un psicólogo que se llamaba la Miss Lulu, obviamente ya se volvía un chismorreo y vivía en mi condominio. Sí, no, no, no. Entonces, veías allá los niños que llegaban y, no tiene problemas. Sí, o sea, ajá, exacto, es ese tabú que... No sé, creo que ya poco a poco es como, voy a una terapia, o sea, no tiene un tabú, güey. Pero yo creo que... Ya pasó de moda el tabú, ya. Ese tabú era diferente porque el hecho de que tú vayas al psicólogo a la escuela es como, seguro le dicen algo a mis maestros y a mis profesores. Y si me, o sea, si suelto como todo y ahora van a decir que, no sé, a los 15 bebo y fumo. ¿Y qué van a decir eso a mi directora? Y le va a pasar todo. Pero eso es la madurez, ¿no? Sí, obvio, pero a esa edad, ¿cómo le muestras a los niños que, ok, soy psicólogo, psicóloga de la escuela y puedes tener 100% la confianza en mí? Yo no la tenía. Con redes sociales, porque no nos tocó esa época. Yo creo que ahorita ya se habla un chingo. Y esos niños que ahorita tienen nuestra edad, o sea, nuestra edad, yo creo que ya están bien avanzados. Sí. O sea, yo no puedo imaginarme cómo van a ser mis hijos si tengo hijos, ¿no? Que sí quiero, la verdad. Que no me los puedo imaginar, o sea, van a estar llenos de información y de bombardeo, que justo hay que ser conscientes en la información. Nosotros, como creadores de contenido, ¿qué vamos a darles, no? Como este punto. Si quedas a compartir, o sea, no tienes que dedicarte a eso, pero sí compartir algo como, ok, conozco esta fundación o conozco esto, este psicólogo, lo que ustedes quieran que se les haga más cómodo y compartirlo. Exacto. Y por decir, nosotros tenemos como pequeños casos, ejemplos de bullying, ciberbullying, pero yo por decir, no me imagino cómo esto incrementa de forma gradual y llega a un suicidio. O sea, ¿en qué momento, digo, es suficiente que ya no quiero mi vida? Exacto. ¿Cómo llegas a ese punto? Porque luego dicen, se me quedó muy grabado en la mente, el Día Mundial del Suicidio, escuché como una entrevista que estaba en el radio y decían como, el que se suicida nunca se quiso suicidar. O sea, fue como más un impulso, como algo que, pero no es como que ellos decían, me quiero morir, o sea, como que no entienden lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo es este punto? A ver, sigue siendo un poco complejo saber qué es lo que pensó la persona en el segundo último. Obvio, obvio. Pero normalmente, o sea, por lo que se ha visto, no es que la persona que se quiere suicidar es como, me quiero morir por morirme, por ya acabar con mi vida. Es más bien, hay un problema, el que sea económico, familiar, emocional, de salud, el que sea, que es tan grande que no lo estoy pudiendo manejar, que ya no lo estoy aguantando, que de verdad ya no quiero lidiar con esto, mi solución, morirme, ¿no? Me suicidio. Entonces, no es que la intención sea, ya me quiero morir por morir, por pasar al siguiente problema, ¿no? Es como la depresión, ya no quiero problemas. Ajá, o sea, es justo, o sea, como ya el querer salir del problema. O sea, se dice que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Ay, qué fuerte. O sea, es un problema que de una u otra manera tiene solución. Un problema de salud, digo, a lo mejor puede ser una situación de salud grave, pero podemos minimizar el dolor, ¿no? O sea, intentar que la última etapa sea, pues, un poco más llevadera. Una situación emocional, pues, la puedes ir trabajando en terapia. Una situación familiar compleja, pues, trabajar con temas familiares, alejarte si es necesario de esa persona. O sea, finalmente, todo tiene solución. Sí. Y llegas a un punto en el que ya no ves que hay más allá, ¿no? Que hay una posibilidad de solución que dices, ya, hasta aquí, ¿no? Entonces, justo, por eso es una solución permanente a un problema temporal. Y lo que te lleva al suicidio, que me preguntabas, son muchos factores. O sea, no es nada más como, hoy me desperté y me quiero suicidar. Claro. Llegan a haber casos que se pueden presentar así, pero es como por una cuestión impulsiva de algo muy fuerte, muy particular que pudo haber ocurrido en ese momento, que es lo mismo. O sea, un problema temporal, ¿no? O sea, pero algo pasó que ahorita actuó. Otra situación en la que se puede dar como muy impulsivo es ya cuando estamos hablando de un trastorno psicótico, una esquizofrenia o algo así, que las mismas voces te dicen suicídate. Entonces, eso puede suceder. Fuera de estos casos, las causas que te llevan, pues son, te digo, orgánicas, que es todo lo que les decía del cerebro, de si no funciona adecuadamente, si hay un neurotransmisor, un daño. Porque finalmente nuestro cerebro funciona con neuronas, ¿no? Entonces, una neurona envía una sustancia y otra neurona a la cacha y así se van comunicando. Entonces, hay neuronas que luego no funcionan y aquí es cuando se llega como a deprimir el cerebro o presnatar otro tipo de enfermedad. Entonces, esa parte. La parte de todo tu background, de dónde vienes, de tu familia, tu infancia, tus traumas, situaciones que te llevaron a tener una situación compleja, ¿no? De cualquier tipo. Y también tu forma de personalidad. O sea, depende también de qué tan resiliente o no seas. Y la resiliencia se puede ir trabajando, pero la detectas desde muy chiquitos. La resiliencia es esta capacidad que tienes como de sobreponerte a la adversidad, de salir adelante. Entonces, una persona que no tiene como esta capacidad de enfrentar el problema, como de encontrar la solución, de tolerar la frustración, sumado a un problema neurológico, a una situación familiar compleja, si se presenta una situación de bullying, pues todo semestre, o sea, como una licuadora, todo se junta y ya, o sea, estás saturado y dices ya. O sea, ya no soporto toda esta situación. Y la decisión, pues, es el suicidio. O sea, como una manera de solucionar el problema. Oye, ¿y se puede cultivar la resiliencia? O sea, qué importante, ¿no? O sea, ser resiliente contigo mismo. ¿Cuál será la definición de resiliencia? Esa. ¿Cómo? La definición de resiliencia. ¿La capacidad? Sí, sí. Resiliencia. La capacidad de sobreponerte a las adversidades. Ok. O sea, es un término que se utiliza en física, en química. Qué importante. Qué importante y qué difícil. O sea, como, yo me lo imagino, como que pasas de nivel. Así como, o un parto. Un parto es resiliente, ya sabes. Cuando sales del útero de tu mamá, es tener la resiliencia. Claro. Para. De sanar. De sanar. De sobrevivir. De sobrevivir. De tú respirar otro aire, ya no estás respirando. De tu mamá. Exacto. Como de ser parte de tu mamá. De que estás cuidado por esa creadora que te tiene y te da todo lo que necesitas. Te alimenta, te cuida, te da calor. Y de la otra parte, también de tener un parto, como, te repones de eso. O sea, tener un parto no es cualquier cosa. O sea, hay que curarte. Y la vida, la resiliencia. No, y a ver, yo me quiero sincerar con ustedes. Me gustaría que nos sinceráramos. A ver, sí. Solamente quiero el, quiero cómo cultivas la resiliencia, porque yo no sabría cómo. O sea, yo me considero una persona muy resiliente, pero no sé cómo cultivarla. La vas cultivando con detalles chiquitos. O sea, no esperamos que una persona ante una situación sumamente complicada, ¿no? La pérdida de una pareja, de tu mamá, de tu papá, de un hermano, que en ese momento seas la persona más resiliente si nunca has vivido la resiliencia. Ok. Desde pérdidas más chiquitas, desde situaciones complejas más chiquitas, el poder tolerarlo, el poder trabajarlo, entender que, pues, son circunstancias de la vida. Es más, un niño que se le muere su pez, ¿no? O sea, desde ahí. Sí, saber manejar la frustración. Sí, ajá, la frustración, la emoción. Perder algo, o sea, de que tu equipo perdía de fútbol. O sea, cosas chiquitas que va haciendo que se cultive. Sí, tienes que cultivar desde chiquito, si no, el niño justo puede explotar. Exacto, te prepara la vida, al mismo tiempo tienes que tener un chingo de chingaderas, un chingo de chingaderas, vaya la redundancia, que te va a preparar para tu vida adulta en la que van a llegar cosas más fuertes, como pérdida de pareja, como ya lidiar con la muerte, ¿no? Porque se van a ir muriendo de que tus abuelitos, bla, bla, bla. Pero qué loco, o sea, literalmente la vida solita y la vida misma te va preparando para unos momentos que vas a decirte, sí puedo ser resiliente. Por eso a veces. Y te vas a demostrar. A veces yo pienso, perdón, estoy medio filosófica. Sí, yo también, sedente. Pero la otra vez estaba manejando en mi coche y me tocó ver un accidente, ayer, fue ayer eso, me tocó ver un accidente horrible a dos coches de mí y volteé a ver, o sea, paso el accidente, la verdad no me bajé, vi que los demás estaban bajando y volteo y veo que el señor se baja. Dije, está bien. Y de repente empecé a pensar que honro a toda la gente que vive en este planeta porque somos sobrevivientes de la vida, ¿no? O sea, somos personas, gente. Somos personas. Que también se puede decir, pero... Ajá, somos personas que hemos atravesado millones de adversidades cada una, pero seguimos de pie, ¿no? Y entonces es muy importante agradecer la vida que tenemos y cómo la estamos viviendo, sea de la mejor manera o de la peor manera, pero estamos de pie. Sí, la gratitud. Exacto. Sí, justo la gratitud. Somos sobrevivientes de la vida. Es muy importante... Perdón. No, es muy importante hablar, o sea, justo terminando el tema de cómo cultivar la resiliencia, hablar, ¿no? O sea, es como la clave. Si me siento triste, decirlo. O sea, no tienes por qué guardarte tu tristeza. Sí, no tener miedo a la tristeza. Mucha gente es como, ay, es que la tristeza es un sentimiento malo, ¿no? ¡No! No, todos los sentimientos son sentimientos y ya. Ya, exacto. No hay bueno ni malo. Es un sentimiento y no tener miedo de sentirte triste. Bueno o malo es una palabra, punto. Te sientes triste. Pero a ver, que ni te ibas a sincerar y yo no quiero que pierdas ese momento. Pues ya sé, ya lo perdí. Y solo quiero agregarle también algo a la resiliencia. Ya que lo... Ah, ya lo perdí. De cómo hay padres que hacen parecer, bueno, más bien que encierran a sus hijos en una burbuja de cristal. Ok. Y les prohíben sentir cosas, experimentar cosas, vivir cosas. Y cuando estos hijos crecen y crean su primer impacto con algo fuerte, ahí ya no tienen la capacidad de solucionar las cosas por ellos solo. Y es peor. O sea, si lo ves de esta manera, le estás haciendo un daño muy, muy fuerte a tu hijo porque le... O sea, toda esta experiencia que pudo servirle para en un futuro poder utilizarla a su favor, no la tiene. Y bueno, ya ahora sí, cerramos. Pero tiene todo que ver. Tiene todo que ver con lo que decía Rebeca. O sea, con lo que hablábamos sobre prepararnos en la vida y llegar a esos puntos que, mi amor, vamos a pasar todos por momentos difíciles. Ni somos perfectos. Sí, nadie es perfecto. Ni somos unos dioses que no vamos a tener problemas. Pero vamos a pasar sobre eso. Y como dices, hay solución. Y no estás solo. Y puedes pedir ayuda si llegas a momentos oscuros. No pasa nada. O sea, la verdad es que llegamos a un punto en que tenemos que decir, la verdad necesito que alguien me ayude. Necesito simplemente incluso hablar de lo que estoy sintiendo. Y no sentirnos culpables de querer ayuda. Porque luego creo que eso pasa mucho. No sé. Que te sientes culpable por no poder solucionarlo tú solo. O el ego. Por eso no queremos hablarlo ni decir como, ay, esto me dolió, me sentí triste, me dio miedo. El no sentirnos culpable de necesito ayuda y necesito tu apoyo. Necesito apoyo de alguien más. Siempre vamos a necesitar apoyo de otras personas. Ok, y ya retomo lo que estaba diciendo. Que si ustedes alguna vez tuvieron ese sentimiento o pensamiento de querer quitarse la vida. No, nunca la había. Ninguna de ustedes. Pues bueno, yo lo normalicé por mucho tiempo. O sea, ahorita ya lo veo desde otra perspectiva, güey. Mis papás como que sí, en un tiempo. Mi papá me tiraba un chingo de que, no, 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 tu fleco, ¿qué? Porque siempre estás tan depresiva. O sea, literal, sí emo emo de qué. O sea, emo de qué. No emo, emo, güey. Pero sí era como toda la vibe, güey. Saca una foto. Ajá. Ahorita vamos a ponerlo aquí en la edición, la foto. Güey, calo, güey. Calo, no me mueves. Pero el punto es que, ¿ves? O sea, yo pensar que era normal en un momento de mi vida sigue siendo anormal. ¿Ya sabes? Como que ser consciente de eso ahorita sigue siendo como, güey, ¿no? Ajá. Sí, porque es con lo que creciste y te rodeaste. Sí. Y es por eso que también vale la pena es como el concientizar. Sí. La información. La información es poder y tenemos el superpoder de aprender todos los días. Y por eso es importante el hacer conciencia y entender que no está bien dar este tipo de información como lo que tú viviste. Porque creces con esa normalidad de AX. Una realidad bien alterada. Y eso se lo pasas a otra persona y se lo pasan a otra persona y no está bien. No es información, es desinformación. Claro. Te quería decir, o sea, como que en esa época de los semos, como que estuvieron muy estigmatizados, ¿no? O sea, todo el que semo se quiere suicidar. No era así. O sea, la neta. Pero también así lo veíamos. Yo también era como que, ¿por qué odias la vida? ¿Por qué te cortas las venas? Eres semo, te cortas las venas. Sí, se ponía una cosa aquí como rosa con negro y era para... No, güey, eran pulseras para ocultar. Ajá, escutar el cutting. Yo sé, obvio. Obvio. ¿Qué? ¿Hacías el cutting? ¿Hacías cutting? Yo no. Yo la neta no. Como que sí lo intenté, pero decía, ay, no, pues sí duele, güey. Que literalmente era una reacción hasta de querer encajar, ¿no? Era de moda. Sí, o sea, yo sí lo hice, el sacarle la navajita, güey, hacerle así, pero ya que me intenté cortar, dije, ¿por? Pero es que por eso digo que era como más el seguir, porque ni siquiera quería cortar, era como, pues si todo el mundo lo hacen y soy emo. Pero qué padre que ahorita no existan como esas tendencias, güey. La neta, los emos, qué pedo. O sea, los amo porque eran mis amigos. Eran mis amigos, güey. Yo tuve muchísimos amigos de emo, pero qué pedo, güey. Y ahorita no vemos como subculturas así. O sea, tipo, ustedes, ok, vale la pena. ¿Cómo trabajan con niños que tienen como una tendencia a ser depresivos, güey? Porque también vemos este rango de gente muy, muy joven, niñitos, utilizando redes sociales. ¿Cómo puedes comunicarte con ellos de una manera que les interese, que sean conscientes de sus acciones? Justo es a partir de generarles contenido que sea atractivo para ellos y que sea con información importante, o sea, válida, o sea, que te ayude de una u otra manera. O sea, si tenemos como en el imaginario colectivo el la terapia es mala, la terapia es mala, es de locos, no vayas. Solo los que están muy mal son los que van. Eres débil por ir. Pues obviamente no vas a querer ir. Pero si el contenido que estás recibiendo, lo que estás leyendo todo el tiempo, a la gente que estás siguiendo, te dice, no, pues no, no está mal. Sí, es un yo también voy. Está bien, yo también voy. Se puede ir a la terapia, me ayudan, o sea. O sea, es a partir de eso. Ya si estamos ante un caso más grave en el que la persona ya está en una depresión, ahí sí ya es con una intervención terapéutica. Pues en verdad, qué gran labor estás haciendo, o están haciendo, Rebeca, o sea, en verdad también en tus redes sociales te la vives hablando de temas de salud mental, temas que se tienen que estar hablando, ¿no? En redes sociales, porque qué padre recibir contenido de este tipo que sea positivo y que te des cuenta que, pues es normal ir a terapia, que es normal que te sientas mal, es normal ser buleado, todos nos pasa, todos nos, o sea, a mí me han buleado por gorda, me han buleado por flaca, o sea, nunca les vas a gustar, siempre te van a molestar. Siempre va a ver a alguien que no. Pero ¿por qué vas a querer gustarles? O sea, no está chido, ya sabes. Entonces hay que trabajar más bien en nosotros mismos y cómo nos vemos nosotros. Lo que hablábamos de Esmeralda en el capítulo, si no lo han visto, con Esmeralda Soto, hablábamos de que lo más importante es la relación que tenemos nosotros mismos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro ser, con nosotros mismos. Lo importante es la relación que tenemos con nosotros mismos, no como nos vean las demás personas. Claro, y hacer las cosas por y para nosotros, creo que eso es algo que siempre digo mucho, no para los demás, no para demostrarle algo a alguien que no conoces o que conoces, sino para demostrártelo a ti. Creo que es lo más importante hacerlo por ti, porque te quieres, porque te cuidas y porque quieres seguir. Y perdón, no, no es normal que nos molesten, más bien, lo que me refiero es que es muy, pues lo que hablábamos, es muy, a todos nos ha pasado, a todos nos pasa y es muy frecuente, esa palabra no es normal, es muy frecuente. Entonces, pues solamente, o sea, mi punto es que a todos, a todos nos molestan, a todos nos han buleado en alguna parte de la vida, obviamente, y pues sí, no estás solo, no te pasa solo a ti. Y sí, tenemos que poner nuestro granito de arena, que siempre digo que necesitamos poner costales, sea en redes sociales, busquemos publicaciones, busquemos información que sume, que siempre sume y nunca reste. ¿En dónde las pueden encontrar en redes sociales para que sigan? Pues, bueno, vale la pena, arroba vale la pena mx. A mí, rebeca.shurencamper, no sé si lo ponen aquí escrito o no. Sí, aquí lo ponen, aquí lo ponen, aquí lo ponen. No voy a tardar en la hora en el esterno. Sí, lo van a poner. Oigan y... En tus redes, ¿no? Bueno, a mí me encuentran en Tania Areste y en Instagram. Qué orgullo, la verdad, qué padre que estén aquí. Increíble labor la que estás haciendo. Cómo te impulsaste así de la investigación, de la información, eso es lo más admirable. Y, pues, bueno, muchas gracias por estar las dos aquí. Ay, a ustedes. Gracias, a ustedes. No se olviden de seguir a Vosferos en todas las redes sociales como arroabosferos, también de escucharnos en Spotify, Apple Podcast o vernos nuestras caritas en YouTube. Yo soy arroba Kenny Samanta. Yo soy arroba Fer Althussar. Y yo soy arroba Dani Uribe Díaz. Nos vemos el próximo domingo sin falta. Bye, bye. Bye, bye. Vosferos.